Bueno, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar de simbolismo. El simbolismo es una estética que se desarrolla entre 1890 y 1910 en Europa que incluye a varias artes. Hay simbolismo en el campo de la literatura, de la pintura y obviamente también del teatro y que pretende construir, en nuestro caso, un teatro metafísico. Cuando hablamos de metafísico hablamos de un teatro que dé cuenta de algo que está más allá del mundo físico. Un teatro que recobre los valores espirituales y que aborde el universo de lo absoluto, de lo trascendente, de lo mágico. El simbolismo es una estética que aparece en algún sentido para confrontar contra el realismo o, más que contra el realismo, para confrontar en general con la sociedad burguesa y con los valores de esta nueva sociedad burguesa. La burguesía que tiene esa perspectiva de una sociedad tan materialista, de esa moral egoísta, de alguna manera, de esa pérdida, de ese sentido tan profano, esa pérdida de espiritualidad, los simbolistas van a querer recobrar ese orden espiritual, ese orden espiritual perdido y en ese sentido muchas veces van a ser alusivos a un pasado ya abandonado. Un pasado muchas veces se va a tornar medievalista, va a haber una reivindicación de la espiritualidad o de la religiosidad del medioevo o de épocas antiguas. No se puede pensar al simbolismo como una vanguardia. Tiene varias diferencias con los movimientos de vanguardias Una es esta alusión al pasado. Las vanguardias se proclaman desde el lugar del porvenir, desde el lugar del futuro Las vanguardias son lo que viene. Mientras que el simbolismo a veces tiene como esta connotación nostálgica de la que hablábamos. Y eso lo coloca el simbolismo más bien en un lugar de estética de transición Es una estética que está... es como una primera manifestación contra el realismo pero todavía dentro de la época realista, dentro del predominio de la estética realista El término simbolismo procede en realidad de una poesía que es la poesía correspondencias de un autor francés que es Baudelaire Y de hecho los primeros simbolistas son en realidad poetas Baudelaire, Berlain, Rimbaud Esos autores son considerados los padres del simbolismo Y el otro gran antecedente que tiene el simbolismo es la obra de un compositor de ópera alemán llamado Richard Wagner que va a ser una de las grandes influencias del romanticismo y que no solamente es una gran influencia para la música sino también para el teatro porque es un autor de ópera y por lo tanto tiene una gran propuesta teatral tiene un teatro construido para arrepender sus óperas y es autor de un concepto que va a ser una gran influencia para el teatro de la primera mitad del siglo XX que es el de la obra de arte total Richard Wagner veía, imaginaba al teatro como una especie de síntesis de todas las artes En el teatro confluían la literatura a través del texto la pintura y la escultura a través de los decorados de la escenografía, del vestuario obviamente la arquitectura a través de la arquitectura teatral la danza, la música pensemos que él toma como modelo en realidad la ópera y entonces aparece esta idea de que el teatro es la suma de todas las artes que el teatro es la obra de arte total vamos a ver que este imaginario wagneriano va a influir mucho en el simbolismo va a influir mucho en Artaud va a influir mucho en varias líneas del teatro de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en cuanto al contexto de surgimiento del simbolismo vamos a decir que el simbolismo aparece en el que probablemente sea el punto más alto de la modernidad a fines del siglo XIX predominio absoluto del racionalismo predominio absoluto del cientificismo del positivismo hay una convicción absoluta en la ciencia hay una concepción dominantemente materialista del mundo que es la que promueve la sociedad burguesa una especie de filosofía materialista de un egoísmo racionalista de un egoísmo economicista hay algo del pragmatismo egoísta del burgués que va a ser probablemente aquello que más molesta a los simbolistas los simbolistas quieren recuperar un mundo perdido espiritual en relación a su visión del mundo el simbolismo tiene una concepción metafísica metafísico quiere decir que lo que le interesa al simbolismo está más allá del mundo físico más allá del mundo material y concreto por eso probablemente el simbolismo tiene una enorme influencia de quienes son los más importantes pensadores vinculados a la tradición idealista por ejemplo Platón y Hegel así el simbolismo va a tomar muchas veces categorías que corresponden con estas tradiciones filosóficas por ejemplo la esencia la idea el alma son todas concepciones que tienen raigambre en esas filosofías de carácter idealista lo que interesa al simbolismo es aquello que está más allá del mundo físico aquí hay una concepción del simbolismo que tiene que ver con la idea de que lo que nosotros llamamos la realidad es decir aquello que es perceptible mediante los sentidos y la empiria en realidad es lo que oculta lo verdadero no solamente el mundo verdadero no es no es visible mediante los sentidos no es percibible mediante los sentidos y la empiria sino que al contrario los sentidos obstaculizan nuestro acceso a lo verdadero porque aquello que es verdadero no es lo material sino aquello que está escondido detrás de lo material es lo absoluto lo trascendente un orden cósmico un orden obviamente espiritual en ese sentido postula el simbolismo que nuestros sentidos y nuestra empiria nos engañan que debemos hacer caso omiso y que si podemos percibir es mediante una especie de introspección diríamos epifánica y aquí hay algo interesante que es que en la medida en que el simbolismo postula esta convicción está aceptando al mundo está aceptando al universo como misterio si la realidad no es la realidad última sino que hay algo que está por detrás de la realidad algo que la realidad oculta pues entonces aquello que es esencial es como postulaba Sainé Tzuperi invisible a los ojos es decir no podemos acceder directamente a ese conocimiento del mundo porque está obstaculizado por la materia entonces nuestra única posibilidad de acceso decíamos es epifánica por lo tanto el simbolismo se constituye como un teatro de lo invisible hecho visible en otros términos lo que persigue el simbolismo por todos los medios es hacer presentificar en la escena aquello que está oculto detrás de la realidad el gran problema naturalmente es como presentificar aquello que es invisible como hacer como presentificar aquello que es inasible como reproducir formalmente algo que es informe naturalmente no podemos acceder a un conocimiento fidedigno de lo trascendente por medio de la ciencia porque la ciencia como mucho solo puede acceder al mundo material ahí hay una concepción interesante del simbolismo que es la visión que el simbolismo tiene del arte precisamente porque la ciencia y otros saberes humanos no pueden dar cuenta de lo trascendente no pueden dar cuenta de lo absoluto no pueden dar cuenta de ese mundo metafísico necesitamos al arte porque el arte nos revela epifánicamente ese mundo el arte en este sentido tiene un fin en sí mismo no un fin utilitario de orden didáctico pedagógico o moralizante como podía tener la concepción realista del teatro el arte tiene un valor en sí mismo no debe prestarle servicios a nada ajeno a sí mismo porque el arte es la única forma que tiene el hombre de acceder a ese orden trascendente y profundo entre los directores de escena simbolista podemos citar en principio dos directores franceses Paul Ford y Aurelien de Leunier-Pau que son los primeros en desarrollar los dramas simbolistas en París pero sin duda los dos que más influencia han dejado para la escena contemporánea son dos escenógrafos y directores de escena uno inglés Edward Gordon Craig el otro suizo Adolf Appian quienes se consideran los padres de la escenografía contemporánea vamos a hablar de ellos bastante dentro de un rato en este mismo video sobre todo de Gordon Craig y ahí vamos a ver cuáles son las principales características de la escena simbolista en cuanto a los dramaturgos el dramaturgo más importante y probablemente también junto a Gordon Craig el teórico más importante del simbolismo es un autor belga que se llama Maurice Metterling que tiene varias obras muy importantes nosotros vamos a citar aquí como una obra como probablemente la obra más representativa del simbolismo la intrusa en esta obra se cumplen la mayoría de los procedimientos simbolistas por eso es que la citamos como probablemente la más representativa hablemos ahora de los procedimientos simbolistas vamos a hacer lo mismo que hicimos con respecto al realismo vamos a hablar de los procedimientos en el campo de la dramaturgia luego de los procedimientos en el campo de la espacialidad y finalmente de los procedimientos en el campo de la actuación en general hay un gran procedimiento simbolista que es la tendencia a la abstracción ¿no es cierto? vamos a ver que este procedimiento simbolista consiste un poco en desmaterializar el mundo no crear una imagen del mundo demasiado material demasiado concreta demasiado referencial de una porción de realidad muy determinada entonces vamos a ver que en general lo que trata de hacer el simbolismo es abstraer el otro gran procedimiento que sin duda se va a verificar en todos los campos de la teatralidad simbolista es el de la alusión ¿no es cierto? y en este sentido el teatro simbolista es un teatro de atmósfera y su gestión el teatro simbolista no quiere representar concretamente y por lo tanto se ve forzado a aludir a sugerir a velar ¿no? pues aquello que lo que aquello que el simbolismo quiere representar es de alguna manera irrepresentable ¿no? es decir no puede ser concretizado en la escena y entonces solo puede ser aludido mediante su gestión la sugestión del espectador es el poder evocativo de aquello que corresponde al mundo de lo absoluto de lo trascendente de lo cósmico de lo divino de lo mágico fíjense que en este sentido el simbolismo procede como proceden en general las evocaciones espiritistas ¿no? el juego de la copa por ejemplo que apela a la sugestión de los participantes o como proceden las iglesias los templos los lugares sagrados ¿no? es decir donde la arquitectura crea una atmósfera una atmósfera un clima ¿no? es decir a ver la la evocación del mundo de lo absoluto de lo trascendente no acontece en un McDonald's a las 2 de la tarde parece evidente que se necesita un espacio que no sea tan concreto en el mundo ¿no? un espacio más abstracto por eso digamos las iglesias de alguna manera tienen esa construcción arquitectónica tan particular de ser un no espacio ¿no? es un espacio que se separa del mundo real y concreto hablemos ahora de la dramaturgia simbolista lo primero que vamos a hablar es de los temas ¿no? hay un corrimiento con respecto a los temas sociales tan típicos del realismo la dramaturgia simbolista no quiere aludir a los conflictos sociales de una época o a los conflictos o a los conflictos de clase o de derechos civiles o de cualquier otro tipo sino que lo que busca la dramaturgia simbolista es darle al espectador contemporáneo una idea metafísica del universo brindarle una experiencia mágica religiosa espiritual en ese sentido los temas son siempre metafísicos ¿no? lo mágico la muerte lo absoluto Dios ¿no? ahí encontramos como la esencia de lo humano o el alma humana estos son todos temas que la dramaturgia simbolista va a abordar y hay como tres procedimientos para nosotros como muy marcados en el simbolismo el primero el simbolismo quiere representar lo invisible y por lo tanto apela al símbolo así como el realismo quería dar cuenta de la realidad y apelaba por lo tanto a un signo icónico es decir a un ícono a un signo que tiene una relación de semejanza con aquello a lo que alude el simbolismo se encuentra con un problema que es que aquello que el simbolismo debe presentificar sobre la escena en realidad es invisible no tiene forma ¿cómo representamos lo informe? ¿cómo representamos lo invisible? parece evidente que no mediante íconos puesto que no hay relación de semejanza con aquello que es invisible por lo tanto el simbolismo apela al símbolo que es un tipo de signo que guarda con aquello que representa una relación más convencional una relación fijada por convención es decir no hay entre el signo y el objeto al que del que da cuenta digamos una relación de semejanza ni de semejanza ni de ningún otro orden ¿sí? el símbolo es meramente convencional ¿no? ejemplo de un símbolo sería por ejemplo el color rojo de un semáforo que implica la detención no hay entre el color rojo y el acto de detenerse una semejanza de ninguna naturaleza es meramente convencional solo el símbolo por su carácter convencional y por su orden abstracto puede configurar de alguna manera lo que es en realidad invisible segundo gran procedimiento del simbolismo el simbolismo quiere representar aquello que es inefable aquello que es indecible y por lo tanto recurre al silencio el realismo confía en la transparencia de las palabras es decir para el realismo hay una concordancia exacta entre las palabras y las cosas entre las palabras y aquello que el lenguaje representa el lenguaje estaría como sería como un vehículo perfecto para el realismo el simbolismo en cambio no cree en esa transparencia del lenguaje porque aquello a lo que debe aludir aquello que el simbolismo quiere presentificar sobre la escena es indecible del mismo modo que es indecible el nombre de Dios en las antiguas escrituras entonces ¿cómo hacemos para dar cuenta de aquello que no puede ser dicho? la respuesta simbolista es solo mediante el silencio el silencio el silencio la pausa y el silencio de la que van a estar muy pobladas las obras simbolistas son la forma que el simbolismo encuentra de comunicar aquello que es incomunicable mediante las palabras el tercer procedimiento el simbolismo quiere representar lo epifánico y para ello recurre a la quietud ¿qué es lo epifánico? lo epifánico la epifanía es una revelación es una manifestación de lo divino que de golpe el hombre intuye ¿no? es decir otra forma de nominar a esto es lo hierático ¿cierto? el hombre solo se conecta con lo metafísico con lo absoluto con una percepción del mundo no materialista a través de la epifanía ¿no? la epifanía es como una revelación como un descubrimiento de que de golpe el mundo que parecía regirse por leyes lógicas por leyes físicas uno de golpe intuye que hay otras leyes más verdaderas marquesas ahora el gran tema de la epifanía que es el el gran sentido de las obras simbolistas es que la epifanía es una acción interior y por lo tanto no manifiesta sobre la escena un carácter evidente digo no es una acción física concreta es una acción espiritual es interna por lo tanto la forma que encuentran los simbolistas para dar cuenta de esa epifanía es la quietud vamos a ver que Metterling habla de su teatro como un drama inmóvil en relación a los personajes los personajes simbolistas son meramente roles a diferencia del personaje realista que está constituido mediante una identidad el personaje simbolista es meramente una función dentro del drama de allí que por ejemplo en el caso de la intrusa estén nominados como el padre el tío el abuelo ¿no es cierto? no son Jorge Ramírez 43 años padre de etcétera 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 no no es un padre concreto es un padre en general no importa quién es porque su identidad no tiene ningún valor lo que tiene valor es que es un cuerpo que va a ser atravesado por un descubrimiento epifánico es alguien que va a entender de una manera revelatoria una porción oscurecida del mundo es alguien a quien se le va a revelar lo mágico en ese sentido es muy raro que haya en los dramas simbolistas demasiada información acerca de los personajes en relación a los diálogos a diferencia del realismo el simbolismo trabaja sobre un lenguaje poético en algunos casos utiliza el verso en otros casos aún cuando utiliza la prosa no se priva de la posibilidad de construir materia poética con el lenguaje ¿no? vamos a ver que siempre hay una preocupación porque el lenguaje adquiera una fisonomía estética hay también una gran musicalidad de la palabra una rítmica del lenguaje musicalidad que obviamente se lleva muy bien con este orden poético ¿no? literario de la palabra pero que tiene que ver con la idea de que el simbolismo prioriza la música antes que el sentido y por último ya lo dijimos hay un tratamiento muy importante del silencio como el espacio en el cual se revela se manifiesta lo epifánico la escenografía simbolista se asienta decíamos hace un rato sobre los dos directores de escena más importantes del simbolismo que son Edward Gordon Craig y Adolf Appiah el primero es un escenógrafo y director de escena inglés hijo de dos actores probablemente de los dos actores más importantes del teatro londinense del siglo XIX John Irving y Ellen Terry y desde muy chico se crió ya en los teatros se inició como actor muy pronto abandona en la actuación y se dedica fundamentalmente a la escenografía y a la dirección el segundo Adolf Appiah un escenógrafo suizo admirador de Wagner sobre el que va a proponer gran parte del del ideario teórico de Appiah está en relación a unos libros que él escribía tomando como modelo las obras de Wagner así que es un admirador es un discípulo de Wagner y su modelo es de alguna manera la ópera wagneriana Craig y Appiah avanzan por separado sin conocerse inicialmente en una concepción del teatro muy similar y en un conjunto de resoluciones escénicas muy 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 parecidas que tienen que ver con atacar como dos grandes tradiciones de la escenografía teatral por un lado la tradición teatralista la tradición de los telones pintados de fondo que venía del renacimiento o con esta idea demasiado pictórica de la escenografía y por otro lado también rompen con la escenografía naturalista con esa escenografía que construye el mundo mediante la acumulación de detalles ¿no es cierto? esas dos tradiciones van a estar impugnadas por estos dos autores por estos dos directores que van a producir una espacialidad digamos completamente nueva una espacialidad que se va a hacer cargo de la espacialidad real del escenario van a levantar la cámara negra y van a tratar de aprovechar toda la profundidad que tienen los escenarios aunque tenían los escenarios europeos ¿no? y que va a trabajar sobre los principios de abstracción de estilización de atmósfera y de sugestión los dos van a trabajar con la idea de crear un espacio sagrado el espacio teatral el espacio en el que acontecen las ficciones es un espacio mágico es un espacio constituido a la manera de las iglesias es un espacio abstracto que se corre del mundo que no representa ningún lugar concreto es un lugar dotado de una gran espiritualidad por otro lado trabajan con la hipótesis de construir espacios monumentales aprovechando toda la escena todo el espacio escénico van a levantar la cámara negra de los teatros van a aprovechar todo el espacio que hay por detrás y a los costados para crear espacios de una gran monumentalidad ¿no es cierto? espacios que recurren sin embargo a muy pocos elementos muy límpidos muy minimalistas espacios que tienen una tendencia a la abstracción en la cual no hay prácticamente ornamentación ni objetos son espacios construidos a partir de volúmenes geométricos de rampas de escaleras que crean como edificios ¿no? que no representan ningún lugar concreto que no se sabe si es un interior un exterior que no se sabe qué lugar del mundo es en realidad es ningún lugar es un no lugar estos espacios entonces constituyen la escenografía moderna la escenografía contemporánea por varias cosas primero porque son espacios configurados de acuerdo a una gran flexibilidad ¿no? Gordon Cray trabajaba con unos volúmenes a los que llamaba screen que eran volúmenes digamos móviles a partir de los cuales con un número determinado de estos volúmenes podíamos configurar de acuerdo a diversos agrupamientos escenas muy distintas esto resolvía un problema importante en la época que eran los cambios escenográficos ¿no es cierto? en una obra en cuatro actos donde teníamos por ejemplo tres cambios escenográficos o cuatro cambios escenográficos pero tres entre actos un cambio de este tipo tardaba 20 minutos por lo tanto tres entre actos significaban una hora de espera para la gente con los screen con esta idea de los volúmenes móviles trae solución a este problema y es capaz de configurar espacios muy distintos en muy muy poco tiempo a esto habría que agregarle la luz la luz que hasta este momento había cumplido meramente su función más evidente que era iluminar a partir de 1880 aparece toda una serie de nuevas posibilidades derivadas de la instalación en los teatros europeos de la iluminación eléctrica hasta 1820 probablemente ustedes recuerden que la iluminación era a candiles a velas o a cebo a partir de o a lámparas de aceite a partir de 1820 en los teatros europeos se instala la iluminación a gas y a partir de 1880 aparece la iluminación eléctrica así que hay una serie de saltos tecnológicos digamos de la escena europea que Apia y Craig van a aprovechar mucho sobre todo lo vinculado a la luz eléctrica porque la luz eléctrica permite muchas cosas que la iluminación anterior no permitía desde sectorizar recortar cambiar intensidades por supuesto todo lo que tiene que ver con el color de la luz entonces hay todas nuevas investigaciones que van a desarrollar Apia y Craig sobre la luz que van a también potenciar las posibilidades de esa escena abstracta con la que trabajaban en la medida en que un mismo escenario iluminado de formas diferentes crea la sensación de lugares distintos 3 a 2 n 11 20 20 23 ¿Qué pasa? En relación a la actuación simbolista hay dos modelos del actor simbolista y vamos a ver que en realidad tienen grandes similitudes. El primer modelo de actor simbolista es el propuesto por Edward Gordon Craig en su concepto de la super marioneta. En un famoso artículo, Edward Gordon Craig postula que para salvar al teatro los actores deben morir y hay que reemplazarlos por una figura inanimada que sería la super marioneta. Y hace Craig toda una especie de raconto según el cual la marioneta, el muñeco, el títere tiene en realidad un origen divino. Pues descienden de las viejas estatuas, de los viejos ídolos que se situaban en el fondo de los teatros griegos, detrás del esquené y que representaban a un dios. De esa manera, digamos, el muñeco, la marioneta representa a un dios, tiene un carácter divino. ¿Por qué la necesidad de Craig de reemplazar al actor por un muñeco? Hay que decir que esta es obviamente una metáfora y que no es que Craig propusiera literalmente reemplazar a los actores por muñecos. Pero sí que pensaba que el muñeco era el modelo para el actor. El muñeco era el modelo para el actor, era casi un tono de actuación lo que buscaba. Hay que decir primero que esta era una época donde el teatro de títeres o de marionetas prosperaba. Varias de las obras de Metterling estaban escritas para títeres. Hay otro antecedente que es el Ubud Rey de Charry, que está escrita bajo la forma de una farsa de guiñol. Entonces, digo, había todo un contexto en el cual había una reivindicación del teatro de títeres, de muñecos, de marionetas. Pero después, y sobre todo, lo que piensa Craig es que la única forma que hay de eliminar al naturalismo es corriendo al actor naturalista, corriendo al actor realista. La idea de una marioneta, de un títere, es un elemento que ya deporta a la escena un carácter no natural, un carácter artificial, un cierto carácter abstracto y un carácter mágico. Y el muñeco tiene otra ventaja con respecto al actor, que es que el actor está obligado a manifestar su estado interno mediante signos visibles en el rostro. Es decir, el actor está obligado a materializar su espiritualidad, materializar su mundo interno. No, el títere no. El títere basta que enuncie su estado interno para que uno lo acepte, porque el títere naturalmente no tiene la posibilidad de manifestar físicamente su sensación interna. Entonces, la marioneta es el modelo que propone Craig para el actor. Con la ventaja de que la marioneta es dócil y puede ser manipulada de acuerdo a los intereses de la dirección. Es decir, el director es para Craig la gran figura del teatro. Craig reivindica el lugar del director como la máxima autoridad sobre el acontecimiento escénico. Y por lo tanto, la idea de la marioneta le garantiza, digamos, al director el uso de esa potestad. Esa super marioneta, por otra parte, manifiesta de una forma visible el ser manejada por fuerzas mágicas o extrañas. Y ahí hay también una gran metáfora de lo humano, ¿no es cierto? Como las marionetas, como los muñecos, que son manejados por algo externo que el muñeco no reconoce, que el muñeco no percibe. Nosotros, los seres humanos, también somos manejados, somos manipulados por fuerzas mágicas y extrañas. El otro modelo de actor simbolista es el de Metterling, quien propone su idea de un teatro inmóvil. Vamos a ver que en realidad la idea de Metterling y la idea de Craig están en sintonía. Básicamente, lo que propone, el tono de actuación que propone Metterling es el tono de una escena de predominio de la quietud. Una escena en la cual no hay una ampulosa demostración de la emocionalidad de los personajes. Las emocionalidades están contenidas. En la escena hay muy poca acción externa. Todo pasa por la acción interna, que es, como decíamos, epifánica. Y digamos, ese teatro es un teatro fundamentalmente centrado en la construcción de una atmósfera. Es muy difícil encontrar, hoy por hoy, obras simbolistas. Claramente, el simbolismo está como vinculado a una época. Hay algunos autores que han desarrollado estéticas cercanas al simbolismo después. El ejemplo, por ahí, más claro es el de Federico García Lorca. Podemos hablar de Yerma, por ejemplo, o de cualquiera de sus obras, en realidad, donde hay muchos procedimientos simbolistas. Es más difícil verlo en la escena contemporánea. Se me ocurre, como un ejemplo de obra simbolista contemporánea, ahora argentina, el trabajo que hace Ariel Farase, por ejemplo, en Constanza Muere. Creo que, en el caso de Farase, hay otras obras en las que también toma procedimientos simbolistas. Pero lo que nos queda del simbolismo es justamente sus procedimientos, su técnica, su visión del mundo, su ideario, que los autores contemporáneos pueden conjugar de distinta forma en espectáculos que no obedecen únicamente a una perspectiva simbolista, pero que pueden acopiar algunos de sus procedimientos. Bueno, hasta aquí el video relativo al simbolismo. En un próximo video vamos a ver las vanguardias y, específicamente, dentro de las vanguardias, el desarrollo de un teatrista extraordinario que es discípulo de Stanislavski y que es Meyerhold. Así que vamos a ver un próximo video con esos contenidos.